con la palabra del señor en esta preciosa y hermosa hora vamos a ir hermanos a a romanos capítulo 7 versículo 2 versículo 1 para la hora y gloria del señor en esta preciosa hora esperando hermanos que podamos aleluya atender a la palabra del señor yo me diga a los hermanos que los están viendo ya que amados las enseñanzas es para la iglesia bendito dios aleluya y por eso amados hermanos que nosotros allá la radio no llevamos mensajes pregramados porque los mensajes son para la iglesia y en veces hermanos no podemos llevar enseñanzas a la radio porque la enseñanza lo que hace muchas veces amados hermanos es controversia porque porque cada quien hermanos dios los ha puesto a trabajar en su área y nosotros como estamos trabajando aquí no podemos llevar aleluya a que otros trabajen como nosotros trabajamos esto es conforme dios pone en el corazón alabado sea dios aleluya así que en esta tarde hermanos amados vamos a leer la palabra libro de romanos capítulo 7 versículo 1 para la hora y gloria del señor en esta preciosa y hermosa tarde así es que lo hacemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de dios la palabra del señor dice acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido así que si en vida del marido se uniera a otro varón será llamada adultera pero si su marido muriera es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido no será adultera así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para dios porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra hasta ahí coramos padre muchas gracias gracias en esta tarde señor por permitirnos este momento tan especial de poder leer tu santa palabra en esta hora señor le pedimos que sea usted hablándolo de una manera muy especial una manera gloriosa señor que todos los que estamos en en esta tarde en esta tarde en este lugar salgamos edificados de tu palabra señor en esta hora dios mío reconozco que yo no puedo el único que sabe señor es usted el padre del cielo en esta hora dios mío alabamos glorificamos su santo nombre señor en esta hora dios mío habla aquellos que los están viendo señor aquellos dios mío que de una de otra manera están ahí señor viendo quizás señor alguno solamente para ver qué es lo que va padre celestial a salir de nuestros labios señor pero dios mío de una de otra manera dios mío te pido que bendigas de una manera especial señor en esta hora gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de dios gloria a dios en esta tarde puede tomar asiento en esta preciosa hora y estamos hermanos en el tema del divorcio que es un tema amados hermanos tan controversial hoy en estos tiempos los cuales estamos viviendo un tema amados hermanos que la gente algunos dicen que sí se pueden divorciar y volverse a casar otros dicen que no y llamados hermanos están en aquel en aquella controversia en aquella situación tan difícil hermanos que el cual nosotros como iglesia debemos de entender y saber la palabra del señor para poder amados hermanos aleluya entender la sagradas para la sagrada biblia la palabra del señor aleluya hermano héctor dijo una palabra el sábado que me encantó que la palabra se entiende amados hermanos a medida la persona se humilla delante de dios y eso es lo que sucede hoy en estos tiempos los cuales estamos viviendo porque es que se trata de transversar la biblia porque no amados hermanos no lo hacemos con la humildad sino que lo hacemos solamente por apantallar que nosotros sabemos o que nosotros somos amados lectores la palabra no se entiende de esa manera entre más frágiles somos entre más humilde somos hermanos más fácil vamos a entender la palabra del señor aleluya sabe que es lo que sucede hoy en estos tiempos que decimos no es que así me la enseñaron a mí y si así me la enseñaron así tengo que aprender en el nombre de jesús aleluya estamos igual que cuando amados no éramos cristianos que decíamos nosotros antes cuando no éramos cristianos yo voy a morir aquí donde mi papá me enseñó aquí voy a morir bendito dios aleluya esa era esa era nuestra meta esa era nuestra visión por qué por qué le digo esto porque nosotros sólo nos quedábamos con lo que los nuestros padres los habían enseñado aleluya es verdad nos quedábamos solamente no es que el señor es que mi papá dijo y quizás amados el papá de nosotros quizás ni sabía leer en caso de mis padres solamente mi mamá apenas había ido a primer grado bendito es mi papá no había nunca había pasado por la escuela amados hermanos como sólo porque alguien pero la cosa es que nosotros podemos entender la biblia cuando la leemos cuando la escudriamos cuando la leemos es que nosotros entendemos muchas veces en la situación en la cual estamos cuando fue que venimos a entender nosotros que en verdad estábamos mal delante de dios aleluya cuando fue que venimos a entender nosotros que en verdad necesitábamos un cambio de dios cuando los arrepentimos de nuestro pecado cuando venimos a la iglesia y comenzamos a leer la palabra del señor allí nos damos cuenta cuando ya la humildad fue entrando bendito dios aquí vemos amados hermanos estos versículos que amados hermanos habla vimos el jueves pasado amados la ley de moisés en el libro de mateos vemos amados aleluya como fue que dios le dio la ley a moisés cuáles fueron amados saludos como es que debía de tratarse que que pasaba amados hermanos con aquella gente que amados hermanos estaban casados bendito dios aleluya y se encontraban amados hermanos amados quizás con otra persona que no era amados amados el el cónyuge con el cual se habían casado aleluya que le sucedía a estas personas alabado sea dios ya se les olvidó que rápido hermanos alabado dios que les pasaba tenían que morir los dos porque esa era la ley bendito dios aleluya la ley amados hermanos que dios le había dado a moisés para que amados hermanos guillara aquel pueblo pero amados hermanos aleluya esa ley solamente era para el pueblo de israel alabado sea dios aleluya esa ley solamente era para el pueblo de israel y amados hermanos en la palabra los enseña le vuelvo a repetir los enseña de que no solamente el pueblo de israel estaba habían amados hermanos otras naciones que no era del pueblo de israel y estas naciones no se reían no se reían amados conforme a la ley que jehová le había enseñado a moisés porque espera solamente para el pueblo de israel bendito dios aleluya aleluya pero no era amados hermanos que moisés ya porque solamente él tenía la ley amados amados de que jehová le había dado él se iba a quedar solamente no él tenía que apegarse también amados hermanos a la ley terrenal a la ley de los líderes que estaban bendito dios aleluya porque esa es la situación que pasa bendito dios moisés tenía que apegarse amados hermanos a la ley de los reyes aleluya él no podía ya porque era cristiano ya porque él tenía la ley de dios no iba amados hermanos él solamente se iba a quedar con eso no verdad que nosotros somos cristianos verdad que nosotros conocemos la ley de la palabra del señor pero verdad que tenemos que apegarlas a las leyes terrenales gloria a dios alabándose a dios tenemos que apegarlas vaya usted ya porque usted es cristiano agarre todo loco el carro pasándose las luces en roja a ver cuántas se va a pasar hasta que no vaya el policía detrás de usted amén que verdad alabándose a dios esa es la cosa de que ya porque somos cristianos nosotros no vamos a querer a querer pasar hermanos por alto las leyes terrenales que que están en esta tierra tenemos que respetarlas también así el pueblo de israel no porque estaba amados no porque era tenía esta ley que dios le había dado ellos iban a pasar por alto las leyes no de ninguna manera el mismo jesús hermanos amados hubo que pagar la ley cuando amados el mandó a pedro que fuera a pescar y sacar un pez y ahí iba a venir amados hermanos amados una una moneda bendito dios y para qué era esta moneda para qué era esta moneda para pagar los impuestos porque mire hasta jesús los estaba enseñando que no podía pasar por alto la ley porque esa era una ley para el pueblo amados hermanos o para todas y no era amados solo para el pueblo de israel o para la gente que no era del pueblo de israel era para todo para todo bendito dios aleluya y allí no había tales fuera quien fuera el más cuello que tenía que pasar y él dijo amados hermanos da al césar lo que del césar y a dios lo que de dios allí él aparta y hace a un lado allí amados hermanos lo que es de la ley terrenal hay que pagar la bendito dios aleluya bendito dios y lo que es ya amados en la ley espiritual tenemos que amados hermanos a a también nosotros como cristianos amados 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 apegarlos a la ley dios a la ley divina del dios eterno aleluya vemos aquí en estos versículos que hemos leído ya vimos amados allá de que por qué moisés le dio carta carta de divorcio a aquellas personas por la dureza de su corazón porque eran personas duras de corazón que amados hermanos, amados hacían tantas cosas, por eso le da carta de divorcio a aquellas personas, según amados hermanos, la ley pero amados hermanos, estas personas ya porque tenían carta de divorcio no se podían casar bendito Dios, aleluya, con otros, ¿por qué? porque estas personas conocían ya la ley de Dios aleluya esa es la situación, amados hermanos, amados, pero Moisés yo me imagino que no aplicaba esta ley a aquellos que no conocían de Dios y usted cree que en ese entonces no había matrimonio no había bodas que no eran del pueblo de Israel como no, tenían que haber bodas, tenían que haber, alabados a Dios, aleluya, pero será que estas bodas eran válidas delante de Dios aleluya ¿será que eran válidas? no, porque eran bodas paganas aleluya ¿y usted cree que las bodas que se hacen en la iglesia católica son válidas ya para la iglesia? ¿será que son válidas? alabados sea Dios, gracias porque me están entendiendo esa es la situación ¿por qué le digo que no son válidas? porque en primer lugar la persona que hace esa boda son personas que no son cristianas porque dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado este será salvo mira el primer paso y amados hermanos otros dicen romanos que el que confesare con sus labios que Jesús es el Señor ahí está y estas personas amados hermanos se agarran del bautismo de niños que no existen la palabra del Señor y son personas amados hermanos que hoy están haciendo la ceremonia y más tarde están bien patudos bien borrachos alabado sea Dios aleluya porque es que no son válidas estas bodas amados hermanos porque son amados personas paganas que las hacen alabado sea Dios aleluya son personas que no son cristianas alabado sea Dios son personas amados hermanos que están lejos de la gracia de Dios y porque es que yo no puedo aceptar según la palabra esta bodas porque que pasa en la mañana están en la iglesia bien santurroncitos ahí la parejita como que son pajaritos bien sentaditos sentaditos y hasta les ponen un lazo aquí los tienen bien apercollados que tampoco amados hermanos es bíblico aleluya alabado sea Dios y amados hermanos en la tarde que pasa después que salen de aquí a la fiesta mundana a bailar ahí amados hay de todo hay droga hay amados hay una gran orejilla terrible porque es que no se puede aceptar sabe se está dando cuenta porque no podemos adoptar amados hermanos esta situación porque no se puede porque estas personas son personas mundanas son personas que no conocen de Dios que no tienen el temor de Dios no tienen amados hermanos la sabiduría que el Señor da a la persona cuando ya viene a los caminos del Señor aleluya quizás de los que están aquí en esta noche hay alguien que se ha casado o se casó quizás por la iglesia católica hay alguien mana carmen mana carmen se casó cuando en la iglesia católica el mana carmen a usted cuando usted se casa alguien se le acercó con la Biblia y le enseñó estos mandamientos le enseñó esta palabra como es que debía verdad que no no le enseñan nada esta situación no le enseñan nada la palabra del Señor pero ahora le pregunto aquel que se casó por la iglesia le enseñaron esta palabra ahí está la cosa alabándose a Dios ahí está la situación va que se le enseñaron bendito Dios los enseñaron y los hicieron saber las cosas como es el matrimonio el matrimonio es de hombres cuánto lo creen aleluya y de mujeres llenas del poder de Dios esto no es cosa amados hermanos que ahora me caso y mañana yo me divorcio y salgo disparado para allá no esto es hermanos de mantenerse firme de mantenerse fuerte alabándose a Dios aleluya aleluya pero amados usted ve allá afuera en el mundo amados aleluya que ahora se casan mañana no me gustó es que yo cuando me casé la vi hojitos azules pero ahora mire hasta tú eres también ha salido como ahora es fácil se pone ojo y ya bendito Dios aleluya no 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 me sirvió esta mujer me cambio y por qué estas personas lo hacen que estas mundanos por qué lo hacen porque no tienen el conocimiento no tienen la ley la ley que es la palabra del Señor no tienen la ley que es la palabra del Señor cuando es que nosotros adoptamos será que nosotros ahora que estamos alabándose a Dios ya en los caminos del Señor será que podemos amados hermanos llegar a esto y decir no de todas maneras esto no me sirvió voy a voy a cambiar y voy a voy a casarme de nuevo fácilmente no por qué por qué porque está la ley de Dios en nosotros está la palabra del Señor en nosotros es por eso amados hermanos amados aleluya que alabados sea Dios dice Pablo mire lo que dice Pablo en estos versículos que sucede que mucha gente amados hermanos está talversando o está por qué porque no es que así me enseñaron pero la palabra muchas veces tiene amados hermanos amados si usted la empieza a leer pero si usted se va solamente al versículo amados hermanos amados ahí se encierra y ahí está usted pero si usted va bien está delante amados hermanos lo que usted quiere encontrar o está atrás bendito Dios pero aquí vemos dice Pablo acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley y quienes son los que conocen la ley nosotros los cristianos porque ya vimos que los mundanos ellos no conocen la ley esos hacen lo que ellos quieren porque es que amados hermanos a usted ve en el mundo es fácil alabado sea Dios es raro hoy antes antes porque aquellos viejitos se la llevaban de católicos pues tenían que a la fuerza llevaban a los jóvenes a casarse y amados hermanos antes los llevaban a casarse ya cuando la muchacha llevaba dos meses de embarazo alabado sea Dios y los casaban para que no fueran criticados para que no dijera no pillezca y mire salió la muchacha una pata más larga que la otra pero como sea aleluya ese niño sale sietillo alabado sea Dios porque porque ya va dos meses adelante adelantadito como seas y como hay gente que van solamente para ver que ven y ya comienzan a hacer pues esta se casó tal día y no le da la fecha y ya la ven con el gran estombo que ya casi revienta es terrible gente que son son bien tremendas para eso entonces dicen no es que este este ya se había casado con el cura matón alabado sea esa es la situación ¿por qué? porque no hay ley no hay amados hermanos ese temor no hay esa situación alabado sea Dios en el cantón así con una familia que era tan católica amados hermanos y pues unos los muchachos se enamoraron y amados y ya cuando vieron que la muchacha estaba casada pues apresuraron la boda y amados pero eso no es válido ¿por qué lo hacen ellos? porque no tienen el temor de Dios así que si una hermanita joven de aquí de la iglesia viene con esas cosas porque ya amados hermanos está amados lleva dos meses adelantadito y viene a mí y decir hermano mire necesito casarme y si yo veo esa urgencia es porque algo está pasando alabado sea Dios no me vaya a salir si es tío alabado sea Dios no esto pero es porque pero yo no creo que pase eso ¿por qué? porque ya tenemos cuando ya estamos en los caminos del Señor ya amados tenemos el temor de Dios tenemos la enseñanza de la palabra del Señor dice acaso ignoráis hermanos pues hablo con los que conocen la ley está hablando con los de la iglesia con los hermanos de la iglesia bendito Dios aleluya no está hablando con los mundanos no está hablando con la iglesia con los que conocen la ley dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido aleluya algunos ingratos a como son de tremendos a ratos que no han sacado algo de aquí porque aquí sólo está hablando de la mujer el hombre no lo menciona sino pues solamente la ley es para las mujeres pero es que la palabra tenemos que aprender a entenderla puede pasar amados hermanos como aquella mujer que le llevaron a Jesús la ley vemos que con el Moisés era que la mujer que se encontraba en el acto amados hermanos aleluya fuera del matrimonio tenían que morir los dos irreprensiblemente pero vemos en el libro de Juan capítulo 8 versículo 3 que le llevan a aquella mujer a Jesús solamente para tentarle a Jesús para ver a donde amados hermanos caía amados para poder amados acusar a Jesús y Jesús en ninguna manera violó la ley aleluya alabados sea Dios nunca él ni así llegaron con diferentes amados hermanos tentaciones no violó la ley alabados sea Dios si usted puede verlo el libro de Juan capítulo 8 versículo 2 o 3 bendito Dios aleluya vamos a verlo para que entendamos bien la palabra del Señor vemos ahí amados hermanos que le llevaron a esta mujer para no solamente fue sino que fue para tentarle bendito es para ver si hallaban amados hermanos para acusarle a él bendito Dios aleluya aleluya y amados hermanos como Jesús sabía y conocía y entendía los pensamientos de aquellos hombres amados porque vemos allá de que la ley no dijo si una mujer la hay en el acto de adulterio tráiganme la vamos a matar la vamos a agendar dijo los dos los dos alabados y por estos hombres solamente le llevan la mujer a Jesús porque estos hombres solamente la mujer le traen y la ley decía amados hermanos que eran los dos que tenían que morir y porque entonces era porque estaban escondiendo algo aleluya estaban escondiendo algo y amados y el señor decía bueno la ley de Moisés dice que hay que matarla y quizás ellos esperaban que Jesús como era el maestro agarrara la primer piedra y la más grande y se la dejara ir pero amados hermanos para después ellos decirles bueno pero en la ley de Moisés dicen que los dos tienen que morir y aquí mira solo uno está apedreando me imagino ya no no dice la Biblia alabado sea Dios pero porque escondieron al hombre porque no llevaron ya dice que tenían que morir los dos era por algo era porque y aquí el señor le habla y dice que era para atentarle que ellos llevaban a esta mujer y Jesús se agacha y comienza a escribir en la tierra dice en los versículos y amados hermanos y tanto ellos ya me imagino la necesidad de aquellos hombres para ver que Jesús decía se vuelve a poner de pie y le dice bueno el que esté libre de pecados tire la primera piedra y se volvió amados hermanos y volvió a escribir en tierra alabado sea Dios y entonces cuando él se vuelve a enderezar no ve a nadie ¿por qué? porque ellos sabían que lo que ellos querían era tentarle era amados hermanos amados a arruinarle ¿por qué? porque eso amados vemos ¿quién violó la ley ahí? ¿Jesús o aquellos que llevaron a que apedrearan a aquella mujer? aleluya ellos la violaron porque ellos sabían bien la ley que Jehová le había dado a Moisés y porque si ellos la sabían ¿por qué no actuaron ellos? si ellos eran los de la ley eran los grandes que no necesitaban del maestro pero solamente era para arruinarle solamente para tentarle bendito Dios aleluya amados hermanos Jesús en ninguna manera viola la ley amados hermanos establecida por y aquí vemos Pablo amados hermanos ya aquí en estos versículos que estamos leyendo vemos que Pablo también sigue la misma frecuencia el mismo amados hermanos enseñanza aquí dice amados hermanos ¿acaso ignoráis hermanos? pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido así que si en vida del marido se uniera a otro varón será llamado adultera pero si si su marido muriera es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido no será adultera al amados sea Dios pero esto está hablando amados hermanos para quienes quienes eran amados hermanos a quienes es que le escribía esta carta Pablo a los mundanos o a la iglesia a la iglesia de los romanos al amado sea Dios aleluya ese le hablaba de esta manera amados que les escribía esta vamos a ir amados hermanos también a primera de corintios capítulo 7 ahí vamos a detenerlos un poco también de igual manera aleluya de la misma manera que quizás yo me imagino que era el problema que hoy en estos tiempos se está viviendo quizás por eso Pablo les escribe de esta manera porque amamos hermanos usted ha escuchado pastores allá en la radio que aquí allá hay tanta cosa y yo digo si esta gente amados hermanos amados habla de esa manera es porque está de acuerdo en el matrimonio de de la iglesia católica alabado sea Dios aleluya amados porque porque ellos están y se cierran y dicen tal cosa bendito Dios el versículo siguiente del libro de romanos aquí vamos a ver a quienes amados Pablo les escribe y por qué les escribe dice en cuanto a las casadas oiga de que me escribiste primera de corintios capítulo 1 versículo 7 lo tienen hermanos gloria a Dios capítulo 7 versículo 1 dice en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer oiga jóvenes alabándose a Dios seguimos en el 2 pero a causa de las pornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os engañéis el uno al otro a no ser no os neguéis gracias no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente ¿quién? Satanás a causa de vuestra incontinencia más esto digo por vía de co si sensión no por mandamiento quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don de Dios uno a la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo pero si no tienen don de continencia cásense pues mejor es casarse que estarse quemando pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo oiga bien sino el señor que la mujer no se separe del marido y si se separa que necesite casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer y a los y a los demás yo digo no el señor ya que ese es él no el señor yo digo no el señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él no lo abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos vemos aquí amados hermanos amados el versículo amados aleluya 10 pero a los que están unidos en el versículo 10 para que entiendan pero a los que están unidos el matrimonio mando no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconcílese con su marido y que el marido no la abandone a su mujer está bien clara la palabra del señor aleluya pero volvemos y repetimos hermanos para quienes que Pablo a quien Pablo le está allá mandando esta carta quienes eran los que le mandaban a preguntar yo me imagino que la situación estaba así como estamos hoy que algunos piensan de una manera otros piensan de otra bendito Dios aleluya así estaba la iglesia en ese tiempo amados que uno decía que los que aquí allá y amados hermanos se podían y el otro que no y había aquella discordia entre ellos alabado sea Dios aleluya amados hermanos pero igual que cuando Pedro llegó amados hermanos a predicar allá adonde Cornelio que dice la Biblia amados hermanos que cuando Pedro viene adonde Cornelio y él llega allá a Jerusalén a decirles hermanos que las cosas que habían pasado y los los que estaban allá los grandes que estaban en la iglesia Jerusalén le dijeron y cómo cómo va a ser eso si esta gente son son gentiles son esta gente que no tienen ley esta gente que no conocen nada alabados a Dios el Espíritu Santo de Dios se tiene que mover solamente en los que tenemos la circuncisión porque el pueblo de Israel era la ley que todo israelita tenía que ser circuncidado y amamos hermanos por eso es que había aquel conflicto aquel aquel pleito bendito Dios aleluya y amamos hermanos Pedro viendo esto quizás aleluya le agarró el consejo aquello y quería venir a circuncidar a los gentiles aleluya que ya nosotros ya no podemos ser circuncidados porque ya somos circuncidados del corazón según amados cuando se rompió amados hermanos amados aleluya el manto allá en el templo bendito Dios aleluya nosotros no podemos ser circuncidados porque esta ley es para el pueblo de Israel bendito Dios aleluya esto de amados hermanos que le había enseñado y amados por eso es que Pablo lo confronta y dice bueno Pedro y vos cuando estás allá con los de la circuncisión te haces al lado de ellos y cuando estás aquí venís a querer con él gloria a Dios de la igual manera si está hoy en estos tiempos alabado sea Dios la situación que está amados hermanos amados queriendo ponerle amados ley a personas mundanas personas que no conocen amados hermanos la ley de Dios que es la palabra del Señor aleluya amados hermanos aquí les escribe les habla les manda esta carta aquellos alabado sea Dios y les explica y les explica bien claro bendito Dios aleluya la situación como es que debe de ser alabado sea Dios y amados hermanos yo me imagino que estos hombres no ocuparon de más ya entendieron y dijeron en verdad la ley nos toca solamente a nosotros porque nosotros hemos conocido de Dios alabado sea Dios porque nosotros son los que estamos aquí en este camino y nosotros son los que hemos entendido la palabra del Señor para esto los toca a nosotros alabado sea Dios pero podemos seguir leyendo bendito Dios en esta preciosa y hermosa hora aquí mismo donde estábamos leyendo donde los quedamos hermanos en el 15 amén dice la palabra pero si el incrédulo oye aquí está hablando el incrédulo se separa sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios porque el que sabéis tu mujer si quizá hará salvo a tu marido o que sabéis tú o marido si quizás hará salvo a tu mujer este versículo es importante hermanos dice pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno así haga esto esto ordeno en todas que en todas las iglesias aleluya estamos viendo dice aquí en todas no está diciendo allá en los mundanos sino que está diciendo en todas las iglesias alabado sea Dios aleluya no está diciendo tampoco solamente en la iglesia de Corinto sino en todas las iglesias bendito Dios aleluya que amados hermanos hagamos que que hagamos cumplir esta ley amados hermanos porque porque son personas que ya conocimos de la palabra del Señor aleluya porque amados hermanos no podemos llevar a un incrédulo a bautizarlo sin antes esta persona no ha creído en el Señor aleluya porque si hacemos eso vamos encima amados hermanos de la ley de la palabra del Señor esta persona tiene que creer por eso el que creyera y fuere bautizado será salvo así es que amados hermanos nosotros no podemos ir a llevar allá los incrédulos los incrédulos hacen lo que ellos quieren alabado sea Dios amados los incrédulos lo que hacen hoy alabado sea Dios aleluya lo que hacen es robarse las hipotas y allá están cuanta gente amados hermanos amados que no son cristianas tienen años de estar viviendo con la pareja y porque estas personas no se casan porque no tienen ley ellos les da igual porque es que salen los hipotes con el apellido de uno y el otro del otro porque porque ya cuando la persona conoce la ley que es la palabra del señor esta persona tiene que casarse porque no va a estar allá en la iglesia así como estuvo en el mundo años allá bendito Dios aleluya solamente amansillado no ya cuando viene a la iglesia esta persona tiene que casarse tiene que amados hermanos amados hacer las cosas bien en el nombre de Jesús aleluya mano no es cuantos años estuvo usted solamente juntado con la hermana mire ocho años y cree que si usted hubiera venido a la iglesia se hubiera casado con ella quizás no ella estuviera todavía allá mire tranquilamente porque porque no había ley alabado sea Dios pero cuando él sintió el deseo de casarse cuando vino al señor porque porque conoció la palabra del señor y así hay muchísima gente amados hermanos que amados allá están tranquilos sin casarse porque no hay no hay problema para ellos alabado sea Dios ya tienen un montón de hijos ya hijos casándose ya y ellos tranquilos solamente amansillados porque no hay no hay ese temor de Dios no está esa palabra del señor no está esa palabra en ellos no está esa ley que es la palabra bendita del señor alabado sea por eso es que están solamente amansillados alabado sea Dios aleluya ahora la gente sale amados los hijos cuando las personas no están casados salen con el apellido de la mamá nada más porque no están casados pero ya cuando se casan amados hermanos ya automáticamente o tiene que amados si ya tiene si la reproducción sigue ya aquellos hijos aleluya si ya se casaron en la iglesia ya aquellos hijos salen con el apellido del del papá por eso es que algunos salen con un apellido y otros con otro y dicen bueno y esto que es no es que la que sucede que los primeros solamente estaban amansillados solamente estaban juntos porque porque no conocían la ley no conocían la palabra del señor es por eso que es importante amados hermanos entender es por eso Pablo les habla habla ya a los romanos habla aquí amados hermanos amados a la iglesia a los hermanos de la iglesia no les habla a las personas que no conocen de Dios no sino que es a los hermanos de la iglesia y no es que estamos violando la ley no porque la ley amados hermanos la ley terrenal es la ley terrenal y tenemos que respetarla en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret dice la Biblia que hay que respetar las autoridades las autoridades terrenales hay que respetarlas claro no podemos pasar sobre ellas no yo que hay que respetarlas aunque seamos muy cristianos muy pastores muy lo que sea debemos de respetar la ley amados yo por eso que cuando un policía me pare yo sé que yo he cometido amados hermanos la infracción yo calladito mire lo que él me dice se lo doy por qué porque yo sé tengo que respetar la ley sea muy cristiano puedo ser pero la ley es la ley alabado sea Dios aleluya no porque soy cristiano mire amados hermanos la ley sea cristiano sea como sea la cárcel está abierta para usted si no anda si hay desobediencia sea como sea es por eso amados hermanos amados que yo respeto las leyes de inmigración si alguna vez inmigración llega y me lleva y yo respeto no me voy a poner a pelear allá y llorar y a decir no es que son aquí no la ley es la ley alabado sea Dios la ley es la ley que nosotros llamamos que estamos aquí amados hermanos amados porque hemos violado la ley desde que entramos allá bendito Dios ya violamos la ley alabado sea Dios y aquí estamos por misericordia del Señor es que estamos aquí alabado sea Dios no podemos ponerlos a pelear nosotros con la ley entonces debemos de respetar las leyes terrenales en ninguna manera Pablo está violando la ley terrenal en ninguna manera aquí está amados hermanos aplicando la ley de Dios para los creyentes alabado sea Dios para las iglesias bendito Dios aleluya aquellos que adoramos y glorificamos el nombre poderoso del Señor vamos a seguir leyendo por donde los quedamos hermanos en el 17 gloria Dios aleluya vamos a leerlo ya rápidamente ya creo que ya esto ya casi es para los jóvenes para aquellos que se quieren casar y para los que están casados para que no queramos soltarlos sino que más los amarremos en el nombre de Jesús aleluya versículo 17 18 fue llamado alguno siendo circunciso que dice quédese circunciso fue llamado alguno siendo incircunciso no se circuncide la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios cada uno en el estado en que fue llamado en el ceder en el quédese en el quede fuiste llamado siendo esclavo no te de cuidado pero también si puedes hacerte libre procúralo más porque el que en el señor fue llamado siendo esclavo liberto es del señor así mismo el que fue llamado siendo libre esclavo es de cristo por precio por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres cada uno hermanos en el estado en que fue llamado así permanezca para con Dios en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del señor más doy mi parecer como quien ha alcanzado mi sericordia del señor para ser fiel tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está estás ligado a mujer no procures soltarte lavado Dios estás libre de mujer no procures casarte oiga jóvenes aleluya si se sienten bien así manténgase bien hombre alabado sea Dios porque los casados les pueden dar testimonio más también si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo la quisiera evitar pero esto digo hermanos que el tiempo es corto resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorase y los que se alegran como si no se alegrase y los que compran como si no compra como que si no poseece y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutase porque la apariencia de este mundo se pasa quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del señor de como agradar al señor pero al casado tiene cuidado de las cosas del mundo de como agradar a su mujer hay a sí mismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella entre la tiene cuidado de las cosas del señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de como agradar a su marido esto lo digo para vuestro provecho no para atenderos las sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al señor pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea que así se haga lo que quiere lo que quiera no peca que se case pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto él su corazón guardar a su hija virgen bien hace de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive pero si su marido muriere libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en en el señor entonces quiere decir amados hermanos que este consejo es para los de la iglesia del señor alabado sea dios porque alabado sea dios imagínense si hasta una mujer se le muere el marido y amados se va a buscar un dano allá está perdida alabado sea dios no tiene que ser en el señor todo esto es amados hermanos en el señor amados hermanos entonces que piensa usted de los que se casan amados hermanos en el mundo será que es válido ese matrimonio la presentación será que vale porque el de la ley de los hombres ese sí no se puede abolir alabado sea dios ese sí amados hermanos pero la presentación no es la persona que se casa ya en la católica y viene el señor tiene que hacer la presentación en la iglesia tiene que hacer la presentación en la iglesia porque ese no fue válido alabado sea dios aleluya tiene que hacerle que el nombre poderoso de jesús de nazaret alabado sea dios amados esta palabra no es para los mundanos esto es para los de la iglesia así es que los que estamos casados en la iglesia si amados hermanos amados tenemos que aguantar a nuestra esposa hermano si usted está casada tiene que aguantar a su esposo alabado sea dios y si no pues quédese sin casarse aleluya alabado sea dios así que no es fácil pero amados hermanos amados el señor la palabra del señor amados hermanos amados aleluya da es clara de que la persona que se casan el señor no puede volverse a casar alabado sea dios no se puede volver a casar de ninguna manera cualquiera puede decir hombre que yo cuando me casé si yo hubiera sabido que esta mujer hubiera hacer la cosa pero le enseñaron la palabra del señor le hicieron saber de cual era el matrimonio alabado sea dios sea como sea no se puede volver a casar alabado sea dios sea como se haya casado no se puede volver a casar en el nombre de jesús porque porque le enseñaron la palabra del señor nosotros lo creen esta tarde hermanos es importante entender la palabra y no podemos nosotros hermanos dejarlos llevar por algunas enseñanzas que salgan por ahí diciendo que esto y esto esto allá la palabra es clara los enseña amados hermanos a quienes si nosotros decimos que los mundanos no se pueden casar estamos adoptando amados hermanos ese matrimonio que hicieron allá bendito dios aleluya en la iglesia católica la iglesia tradicional que después que los casaron se emborracharon bendito dios aleluya no podemos alabado sea Dios la iglesia de Dios es la iglesia de Dios y es santa y tiene que mantenerse santa para Cristo en el nombre de Jesús oramos al señor esta tarde le damos gracias al señor porque Dios es bueno para siempre su misericordia señor le damos gracias en esta tarde dios mío por esta palabra que hemos leído señor en esta preciosa y hermosa hora padre celestial le pedimos le rogamos de manera especial de manera gloriosa señor que sea usted ayudándolo fortaleciéndolo en gran manera gracias padre porque usted bueno usted nos ha enseñado la palabra señor en esta tarde usted es el único Dios verdadero es grande maravilloso señor en esta hora dios mío ayude este pueblo a seguir adelante a seguir peleando la buena batalla de la fe señor en esta hora se lo pedimos se lo rogamos en su nombre bendito señor lleva con bien a mis hermanos lleva con bien padre nuestro amigo tulio gracias señora por traerlo también este jovencito que ha estado con nosotros escuchando su palabra ayúdale fortalecele en gran manera dios mío y que sigan viniendo señor escuchar tu palabra señor a este lugar se lo pedimos en el nombre glorioso en el nombre maravilloso suyo señor gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de dios que la paz y la gracia de nuestro señor jesucristo vaya con cada uno de ustedes hermanos dios le bendiga a todos adelante la hora del señor el próximo jueves hermanos con la vida del señor estaremos enseñando acerca del pelo la que se ponen las hermanas porque algunas hermanas se andan en el pelo y no saben por qué que se lo ponen así que con la ayuda del señor vamos a estar enseñando hermanos esa enseñanza que es importante para la iglesia